¿Eso es un tatuaje? ¿Dónde se parece? ¿Dese parece? Oye, mi piel es la que desaparece. ¿Qué les diré a tus padres? ¡Oh, oh! ¡Ya sé! Te cortaremos ese brazo. Buena idea. Eso es más fácil de explicar que el tatuaje. Jessie, tranquila. Solo es marcador. Para que el tatuador vea lo que quiero. Espera. No irás a ningún lado. Ser suspendida en la escuela significa que estás castigada. Es un doble castigo. ¿No puedes hacer eso? Sí, claro que sí. Y alégrate de que respeto a nuestras tropas o estarías camino a la escuela militar. ¿Quieres que use camuflaje y me corte el cabello? ¿Qué sigue? ¿Zapato sin tac...